Se le viene con todo a Brown, ¿no? Palma, Ríos, Ríos, queda rebote, va Bursio al área, la pelota está viva, está el peligro para Brown, viene Dalmi, le viene Figuera. ¡Gol! ¡De campana, gol de Dalmine, apareció Figuera para aprovechar a buscar a Carboni, tocó Carboni, balón adentro, la chance del quinto, ¡Figueira! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villa Dalmine, la Banco Carboni, asistió, definió Jonathan Figueira! Hay dos Alonso, pero ya los vamos a ir diferenciando, uno arriba, el otro abajo, ahí va Pastelito, se lleva la pelota con empujón, la abre muy bien a la izquierda para que se meta como una tromba Figuera, le pegó, ¡Gol! Tras la asistencia de Pastelito, Zérica, definió ante la salida de Brasca, que nada pudo hacer, salvo mirar la buena definición del volante externo. Grasini, hasta te digo, hasta el punto casi que si lo amonesta, lo tiene que echar, porque ya tiene amarilla, corre a toda velocidad del otro lado, el número 11, que es Recalde, jugó hacia adelante para Figuera, le pegó algo cruzado, ¡Sí, gol! Gol de Villa Dalmine, la contra, lo que le cuesta a Dula es la contra, es tremendo, a los dos minutos, Figuera remató cruzado, entrando al área desde la izquierda. Argentina, 32 avos de final, la cancha de Junín, juega Dalmine con Patronato, pelota por la izquierda, el remate al arco, vamos nomás, el remate de Telechea, el remate de Figuera, digo. ¡No! Fujar como enlace, está adelante de los volantes centrales. Buscando la salida, se viene el equipo de Villa Dalmine con Matías Valdés, Valdés es el que arroja la pelota, se viene rápidamente con Noguet, Noguet intenta, se viene con todo, va buscando la pelota, Figueira y termina sacando Rápido Muy mal, regaló para Greco Me toca atrás de Cérica, Renzo Pérez Figueira No pasó nada, Figueira Figueira apunta y le da Señoras y señores Se acaba de salvar en la primera del segundo tiempo El conjunto local Arriesga, me parece bárbaro Alonso va, atención, la cambiaron para Alonso Se frena al 10 Pasó Alonso, sigue Alonso Sainz, empujaba Atención Figueira Remate señores, Boilo Boilo, estupendo Sobre el palo derecho con la mano Lo que representa, lo que pasa es que nosotros Con el gol, no estamos muy emparentados Pero Vicenzo ha sido de los grandes Deportistas de nuestra historia Y mandarle un saludo grande a la familia Gran pase de Figueira Viene palo, Burcio Mano a mano con Bonin Viene mano a mano para Cérica Abriendo para Formica Va Formica, aparece solo Se adelanta Va Formica Metió al centro Le salió mal Quedó bollando la pelota Por encima del travesaño Figueira Carboni Son 4 contra 2 Y la hacen bien liquida El partido de Almir La pelota viene para Jonathan Figueira En el segundo palo llega Burcio Prefiere ponerla abajo de la suela Figueira Que pasen los segundos Se metió en el aire Paseó bien Figueira Encaró para la derecha Le va a quedar a Burcio Y el remate cruzado Parte de Almir 4 contra 4 5 porque se suma Pablo Ruiz a velocidad Y a él le llega La dejó pasar inteligente Y le queda Ruiz mano a mano Pablo Ruiz Lo tiene Ruiz Gol Fernández Que retrocedió algunos metros ahora No la puede entregar Fernández Se equivoca Y se viene la contra ahora Falcón Que mete el pase en profundidad Para la subida de Masochi Se tira al suelo Este lejano Se viene de Almir Ahora Solito por afuera Va Alonso Figueira Que hace ahora Figueira Masochi Le pica No la tira A ver La tira por adentro señores Tiene Formica El gol Justo Sainz Lateral Facioli También Frontini Viene el envío Al punto del penal Lo tomaban de la camiseta Se vio clarito Y la contra que nace En los pies de Jonathan Figueira Si lo cambian toda Va Burcio Lindo contraataque Se viene Pablo Burcio Atacan 3 Defienden 3 Puede ser para el Violeta Se viene Burcio Se mete en el área Le quedó para la pierna zurda Enganchó para la derecha Tiro de esquina de Figueira Por el segundo palo Va el uruguayo Alcina El centro que viene pasado Salió Bonin La cabeza de Enzo Noir A medias Para completar Después el rechazo Vercelino La vuelve a tener Jonathan Figueira Le va a pasar a sus espaldas Palma Figueira para Palma Lo doblaron a Vercelino El centro La sacó a medias Le quedó a Zamponi Lateral En favor de Villalminé Que va Centro de Figueira Está Cérica El enfrentazo de Zerica Tosa de Formica Otra vez Núñez Vercelino La termina ganando El de Dálmine Bien Figueira Para Pastel Le ya pasó Figueira Marcándole Dónde iba a buscar la pelota Y este para Carboni Y este para Figueira Y este de primera Colega Alejo Escueri Pura en la actualidad De Ferro Gran profesional Bien el centro Lo buscan a Carboni Atención Pena para Dálmine En línea Número Uno Error de Marconi Perfecto El centro otra vez Buscando a Zerica Ahora sí le quedó a Zerica Renzo Pérez Repasar Los partidos de Argentinos Este es el primero En el cual arrancó perdiendo No lo pudo dar vuelta Imagino Porque ganaba en Tucumán Pero tanarias El tercero lo perdió Carboni Estaba para cortar ahora Sebastián Sánchez Mira la equivocación Ahora del Topa Fresotti al suelo Va a Ojeda Le queda la pelota Adentro para Figueira Adentro del área Va Jonathan Figueira Se mete Figueira La metió Adentro del Topa Fresotti Fresotti Que vuelve a enmendar Sus propios errores Levanta la cabeza Alex Morón Arriba Y a buscar por la Figueira Muy bien en el camino Lo fue dejando En la marca Morales Y va corriendo Figueira Y sígalo en el área Pastel Zerica Y sígalo también En el área Burcio Sigue Miren Figueira Se hizo un nudo En el fondo de la cancha Pero está vivo Está dentro del terreno De juego Después la termina Tocando Morales Y es tiro de esquina Centro delantero También se mataron Con el final de podo Buscando Acosta Figueira se la lleva Casi de prepa No puede con el Barrado Figueira Si la cambia toda Está solo Renzo Pérez Pero no sé si le va a dar Desde ahí Figueira Se la llevó Figueira Sigue Figueira Y se lo para el muchacho Figueira Va a entrar al área Figueira Al centro Para Renzo De todas maneras Va a llegar Pérez Haciendo equilibrio Contra la raya Ganó Llegados centrales De Villadalmines Con opciones claras De convertir Acevedo Ortiz Se equivocó en la salida Y no lo va a salvar El árbitro Porque la tiene Alonso En el área Atención sérica Por el fondo Renzo Pérez Hizo la propia Alonso Llegó al fondo De la cancha Al centro Lo pegó La pelota de Figueira Rebotó La humanidad De Braja Toda la noche Toda la noche Pensando en ese juego Y se lo virle Digamos Perdón El centro al área Quería serica Termina sacando Reynoso Nos llegan novedades De todos los partidos Que estamos viendo A través de la pantalla De Stacy Play En comprobación Con cuarta pared Arrieta y doblete De Quintero Sacachispa Que quiere ser campeón Ya gana 3 a 0 Verazategui El centro de Figueira La bajó Serica Burcio La pelota que se desvía Se puso repelente Gualet ¿No? No, no ¿Pero por qué no lo hizo? Porque está en contra De la marca Algo de eso Un poquito de cada cosa Se viene Figueira Ahí mete el centro Figueira La saca Al color El material que tiene ahí Decíamos anteriormente Estuvo hasta la fecha 28 Y es por eso que Quiere aprovechar Las falencias Que tiene el equipo De aquí Buen encuentro El centro de Formica La pelota que rebota Tiene que sacar Coronel Desde el fondo Pelota que busca Y recorre Campo Para llegar Hacia la zona de Serica Ahora la abre Falcón Y toda la chance Es clara Para Villa Dalmine Buscando a Serica Serica que parte En offside Disposición prohibida Nada que hacer Para el arquero de Juventud Y atención Con este avance De Villa Dalmine La marca de Henares Sigue con la pelota El número 17 Figueira Viene el centro Al área El despeje de Capella La pelota le cae a Zina Otra vez hacia el medio Pero la Molina se equivoca Porque es falta Claro La pelota la cambiaron Por el costado Ahora se viene Figueira Al arco Figueira Levantó centro Van sacándolo Van despejando La busca ahora Masochis Bildoso Zamponi Pelotazo Alto y largo La bajó de pecho Burcio Figueira Ya va pasando Formica Sigue Jonathan La pelota viene Para la tela El izquierdo Burcio En el área Espera a Serica El taco Que viene para Figueira Es buena esta Para Villa Dalmine El centro Al área También de la primera parte El 1 a 1 Dalmine va a tirar Dalmine va a tirar todo el equipo En posición de ataque Tratando de buscar el empate Se viene Villa Dalmine Buscará una de las últimas Mirá vos la falta Y ahora sufrir Barzotini Le queda Burcio Engancha Burcio Cae aquí No se la lleva Pablo Burcio De lo mejor en Daimine Burcio Pone para Figueira Acá está Figueira Figueira para Burcio Burcio muy bueno Para Formica Está No llegó Burcio Flores Viene Flores Diga que lo queremos ¿No? Fíjese Flores Sé que estoy con Rodríguez Y Rodríguez Ya está Es una garantía Si estoy con Arielito Ya está Me olvido de todo Te siento y relato La pelota para atrás ¿Qué? Muy bien Blasquez Le hago una pregunta ¿Le gusta lo dulce O usted lo salado? Yo y 1 y 1 ¿Le gustan los pastelitos? Porque se viene Serica En Villa Dalmine Se viene Se viene el pase Sí señor Va mellado Aquí quiso pasar Un a cero en San Juan Otro error más de Samponi Pero se pelean Para ver que se equivocaban Muchachos ahora No niega Bren Alejandro Traba la pelota Se enreda Felsotti Que tampoco puede con él Y se la termina llevando Ahora Jonathan Figueira Muy participativo El 9 Sigue Jonathan Va por adentro Va por afuera Sigue Jonathan Ahora se le viene proyectando Alcina La corta trajera hermosa Para pastelito Circa dentro del área Méndez Gana en la mitad de la cancha Ya viene el pibe Se lleva la pelota Como una tromba Al debutante Corta justo Perdón era Figueira En el retroceso Apareció justo Justito para sacársela Tenemos 7.40 7.50 Ya de este primer tiempo Todavía no ha pasado nada Pero Está abierto el juego Sale bien Figueira Buen toque para Palma Y este para Falcón De primera Abrió para el Sina La pide pastelito Molina Molina No la puede bajar Molina La termina sacando Formica La tiene Ruiz ahora La entrega hacia el medio Para la subida Ahora El jugador Figueira Va Figueira Engancha Figueira Cambio de frente Para la subida de Masochi Aparece a las espaldas De Sotelo Va Masochi Le pegó Muy mal Rosso para Coniglio Ganó Coniglio Y este es Oroz Oroz Enganchó para atrás Mal Oroz En vez de enganchar Hacia adelante Vas a retratar Orozco Recalde Falma Aparece Ronconi Completa Sanzotre La perdió con el Tucci El Tucci de Figueira Y ahí se encontró con Burcio Para salir el autor Del único gol del partido 46 iremos 45-20 tenemos Facioli Nicharelli Tiene espacio en esta al Boy Veremos como la maneja Nicharelli Se durmió el juvenil Y ahora la tira Sobre todo en la mitad de la cancha El toque bárbaro de Figueira Para que corra Burcio En el mano a mano Condi Benedetto Va a Burcio El centro rebota en el central Para la réplica Recalde de cabeza Con Figueira Se acelera Hasta el tercero De Albine Porque tiene espacio Si lo ve Pasar como una tromba Como va por el otro sector Palma Y va corriendo Palma Se le hace ancha la pelota No la puede dominar con claridad Pero se durmió En el fondo Quiroga La sacó a media Desde el piso Sale Vercelino Acá la toma Barzutini Avanza Ferro Con Isco La gambeta de Isco Pasa Isco Se la lleva Ahora toda velocidad Recalde El empate Tiene razón Transitorio A cinco A cinco con un partido más Surboys La obligación